Empresarios duranguenses reportan de un 30 a un 40% en la caída de las ventas durante esta Semana Santa, esto en comparación con el año pasado. Así lo dio a conocer Francisco Rueda Castañeda, presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes. Dijo que la ciudad estuvo muerta porque sus habitantes viajaron a otras ciudades, especialmente al puerto de Mazatlán. Ha estado totalmente lleno de duranguenses y pues aquí nosotros si le quisimos apostar a que el turismo se venga a establecer aquí a Durango, pues bueno, que crean el servicio y el producto y que abrimos esos días. Entonces, yo creo que sí nos fue un poco mal, sí hay que decirlo, son números rojos en el cual a pesar del año pasado, yo creo que un 30% hasta un 40% sí nos bajó las ventas, pero yo creo que es por parte de la ciudadanía que le apostó más este fin de semana a otros estados que realmente a nuestro Durango. Durango tiene una relación turística muy importante, está creciendo a nivel nacional, entonces yo creo que es invitar a la ciudadanía a este sentido.